¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Rock World Keto Ligeto Y en el día de hoy estamos aquí de vuelta en Rumbledo Donde, bueno, seguimos en Platino 2 División 3 Parece que nunca se va a acabar el División 3 y el División 4 O sea, siempre rondamos por ahí, ni subimos ni bajamos Pero bueno, algún día llegaremos a Diamante, ya tengo la fe Y ese día que ya... ¡Ah, por cierto! Por cierto, se ha anunciado... ¡Ostras, verdad! Mira que he dicho que está en un vídeo de Rumbledo Pues se me olvidó que era Rumbledo, te lo prometo Se ha anunciado, por cierto, la nueva temporada de Fall Guys Que, por cierto, sale el martes que viene, ya lo dije El 19 creo que es el martes No, el martes o el lunes El lunes, creo Así que sale el lunes Y la nueva temporada es de... De Jungle, ¿vale? De como la jungla, ¿vale? Me parece bastante correcto que sea de la jungla Además, creo que se dijo hace tiempo en plan Las presentaciones en la letra de Fall Guys ¡Ah, que tengo pincho! Vale, me acabo de dar cuenta Las presentaciones que se dijeron en la letra de Fall Guys Eran como... Modos de juego que eran como de jungla Y nunca se llegaron a meter Entonces, pues ahora yo... Supongo que los meterán Gracias, hombre, mancarado No, hombre, tío, pero de verdad ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale No Es que tú, eso es lo de norma, tío O sea Pero en qué momento En qué momento Tú dime en qué momento Dice, vale Gancho Vale Vale, man Venga Pa' tu casa No entiendo No entiendo esto No entiendo esto Y un pibe con más ping Que el triángulo de las bermudas Chaval Sinceramente no comprendo O sea Por comprarme el... El coche fantástico No me lo voy a comprar No Pero, tío Pero es que de verdad Un pibe FK Encima Pero, tío Cojo el carajo este Es que yo Yo le digo De ahí mi mierda Foto de Perficieno También te digo Mira, literalmente Es que hay una FK Ah, ahora no está FK O sea Cuando saca él no está FK Cuando se queda de defensa Casualmente está FK Venga, hombre Venga Oye, oye ¿Le damos? ¿Le damos? ¿Le damos el balón bien? Oye Oye, por favor Dale Vuela Haz algo Salta Camina Esto es increíble ¿Por qué no le da doble X? ¿Por qué no sabía Pa' dónde iba el balón? No voy a votar Pa' abandonar, tío Vaya basura Te lo prometo Vaya basura 0-3 No voy a... Mira, es que han votado Los dos, tío Que huelen a culo De ballena, tío Le das... Es que no le dan, tío Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer, tío A ver Nada, es increíble lo de esa partida Ojito 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 Bueno, me han puesto bien Me han puesto bien Me han puesto bien Ojo, ojo Si es que, ojo Nos la llevamos Mira, CR7 CR7 Este es el bicho El bicho Que tú quieras por la noche El bicho Tremendo Trepremundo Trepremundo Se arrabia por la banda derecha Con el balón a los pies De la selección española Se arrabia por la banda derecha Vale, vale Voy en Freezing Voy en Freezing Ojito, ve Se querían ir 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 Dos, tres Se querían ir Dos, tres Vale Uno más, ¿eh? Uno más y empatamos Por lo menos para ir Segurito A la prórroga Ojito, ojito Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Nada, momento Morata, ¿eh? Momento Morata Portería sola Y la fallamos Momento Moratiña Momento Morata Morata, Morata Dime, dime que sí Dame una alegría hoy Bueno, por lo menos No se la lleva con el animal Me cago en todo lo cagable, tío Me cago en todo lo cagable No podemos dejar que el balón se acerque a la portería Lo primero que digo Lo primero que pasa El balón acercándose a la portería No, la frixiamos ahí es buena, ¿eh? La verdad me la han quitado bastante rápido Mi idea era frixiarla y bola Oye, oye, oye ¿Esto qué es? Oye, 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 ¿esto qué es? Pero como entienden Tienen poca vergüenza De ir con unos pinchos Oye, oye, oye Pero qué es ese partido Nada, nada bien, ¿eh? Nada bien Nada bien ¿Por qué todo mal? Todo mal, todo mal Todo mal Empezamos una remontada Pero todo mal Pero que de tonto Dale Buena, buena Pero es que todo mal Es que es tonto Es que porque me ha empujado Es que míralo Me ha empujado, ¿no? La gala Todo mal, ¿eh? Si no le digo a poner el turbo a ese Más mal todavía Hay un compañero Haciéndonos boicot Se puede Se puede Se puede Es que se puede Se puede Se puede Se puede Solo hay que tener fe Solo hay que tener fe en la humanidad ¡Pero eres tonto! Eres tonto ¿Te gusta meter pellizco a la ventana, tío? Le mete pellizco a la ventana, tío, hombre Es el típico que dice Uy, mamá Uy Uy, le voy a meter un pellizquito A la ventana Uy Vaya voz De mierda No 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 Pero qué es eso, tío Pero va a ser inútiles Pero es que de verdad En todo mal Nada bien Nada bien Todo mal Qué basura, tío Qué basura Qué basura Qué basura Más grande Huele Huele a estufa, tío Huele a perro mojado Pero qué mierda, ¿eh? Es que nada bien, tío En este partido Que sí 3-5 Vale, pero que Que no, tío No nos dejes esperanza A ver si después se vaya a la mierda En cosas de un segundo Eche Nos vemos en el siguiente vídeo Vaya basura de partido Vaya mierda Todo mal Todo mal